En este verano nosotros hemos capacitado alrededor de 30 mil docentes en diferentes temas, temas muy importantes como didáctica de la física, la química y también en inteligencia artificial y otros temas tecnológicos. También aproximadamente hemos capacitado alrededor de 30 mil docentes, también se ha capacitado en modalidad flexible a los docentes de las escuelas multigrado y a la vez a los docentes de las escuelas unigrado en cómo utilizar el material, cómo es la planificación, un poco lo de lo que va a ser la evaluación, cómo deben mejorar sus evaluaciones. A las docentes de preescolar también se les ha capacitado en el proyecto Aprendamos Todos a Leer, conciencia fonológica para las docentes de educación inicial. Actualmente estamos también en un proyecto de la mano con UNICEF que se llama Aprender es mi derecho en dos regiones educativas que son la comarca Emberá. Tenemos aproximadamente 20 docentes de 10 colegios, de los cuales estamos haciendo un abordaje desde primero a noveno grado, igual la región de Panamá Oeste. Aproximadamente tenemos el deseo de llegar a más de 20 mil estudiantes. En este trabajamos todo lo que es comprensión lectora, tanto en las materias de las cuatro asignaturas fundamentales, el para premedia y igual desde primero a sexto grado. ¡Aprende! Gracias por ver el video.